Ando buscando desde diciembre una piecita de la graduación de los frenos, que no la consigo. En vista que el taller no me la consigue, me mandó a buscar si yo la puedo conseguir por ahí, por mi cuenta. Yo ahorita vine a cambiar la pastilla de los frenos. Recorrí por todos lados los concesionarios y en ninguno había repuesto para Mitsubishi. Me dicen que la planta está cerrada, que tal vez la próxima semana llegue algo de repuesto. Y entonces tengo que comprar unos genéricos. Y ese genérico no me garantiza la calidad y el tiempo de duración de un freno. En el área de lo que se puede encontrar, de lo que falta mucho, es la parte interna del motor, concha de bancada, concha de bielas, pistones, anillos. Se encuentran muy escasos. También lo que es la carrocería, partes eléctricas. O sea, siempre falta una parte del carro que se busca. Faltan reguladores, faltan lloderas, o sea, la parte del sistema de carga de los carros, de entonación, de, bueno, la parte mía, pues la parte eléctrica. Lo que es aceite, lo que es aceite en batería, lo que es parte de la tonería, lo que es parte de mecánica, de motor, de carros nuevos, que a veces no se consiguen. Llegan, pero llegan fallando carros recién salidos del concesionario y no, no, no consigue repuesto. En el sector automotriz, especialmente aquí en el ramo nosotros, el problema es con los cauchos. Medidas específicas en cierto caucho, para ciertos vehículos, por supuesto, es muy complicado conseguirlos. Y esto se ha venido, bueno, desde el mediado del año pasado. Y este año es peor, o sea, es casi de peor. Hemos tenido bastante, bastante problemas con la adquisición de repuestos, pero sí, sí nos han ayudado un poco, porque nos entregaron dólares y cae, y hemos vendido repuestos sumamente baratos. El grave problema son los repuestos de vehículos nuevos, de modelos 2004, 2014, 2013, 2012, que no hay repuestos genéricos. Los repuestos genéricos nosotros los que vendemos acá son garantizados y ayudan mucho, mucho, mucho a los carros que se encuentran varados en concesionarios, o sea, por varios meses. Hay varios tipos, hay originales, hay que no son originales, según lo que pueda la gente, ¿entiendes? Y la gente puede poner original mejor para nosotros, porque el trabajo, o sea, es más seguro, pues, una gente que viaja con un carro y va con su repuesto original va garantizado. Pero a veces la gente no puede, pues, tiene que poner lo que se consigue. Lo que la gente busca más es lo original, pero al no encontrarlo, igual muchas veces estar con un precio elevado, lo que se llama un genérico. A parte de ese poquito que llega, mercancía china, no es poner en duda la calidad, pero los clientes sinceramente no les gusta mucho el producto chino. Estamos acostumbrados a productos de mucha calidad y por supuesto les afecta muchísimo. La parte original, en realidad, prácticamente se nos ha ido acabando los inventarios porque desde el mes de noviembre del 2014 no estamos recibiendo repuestos originales, porque planta de Chevrolet y planta de Ford no están despachando, sino solamente a los concesionarios para servicios, ni siquiera están vendiendo para el detal de los concesionarios. Entonces, por ahí se nos ha ido acabando la mercancía original. En la parte genérica sí estamos recibiendo, pero prácticamente lo que son repuestos cotidianos, o sea, lo que más se vende, tren delantero, pastillas, partes de todo lo que es refrigeración, tensores, correas. Pero lo que es ya específico, en realidad específico de motor, partecitas de freno, carrocería, las partes de carrocería, de eso tampoco ha habido una escasez horrible, porque no lo están trayendo. Los importadores se han dedicado a traer más que todo lo que se mueve cotidiano, o sea, lo que no tiene mucha salida no lo están trayendo porque no le da abasto traerlo. En otro renglón, el aceite, por ejemplo, filtro, cuestiones así y tal, es impresionante no conseguir un litro de aceite para echar al motor. Y ciertos aceites, vehículos nuevos, que utilizan un aceite específico, es muy difícil conseguirlo. O sea, realmente pasamos trabajo en ese sentido. Baterías, tanto las dos marcas comerciales más fuertes que hay en el mercado, que es Fulgor y Duncan, no hay. Duncan estábamos recibiendo de enero para acá alrededor de unas seis baterías cada 15 días, pero ya tengo tres semanas que no estamos recibiendo nada. La parte de aceite, la línea Castrol desapareció totalmente, la línea Shell desapareció totalmente y la línea PDV tampoco no hay. O sea, aceite este año no recibió nada. No hacemos ningún trabajo si no averiguamos primero si hay el repuesto, porque si no lo que se pierde es el trabajo. A veces hay que dejar los carros en la casa y desarmarlos y buscar repuestos para poderlos reparar. Hay muchos repuestos escasez que yo no puedo tener el carro parado mucho tiempo en el taller. La única forma es que lo reciba, es cuando te dan los repuestos. La única forma es que lo chequeo y se lo llevan a su casa para poder conseguir el repuesto cuando no se consigue. O se mandan a reconstruir. Llegamos al punto que tenemos que cuidar al cliente que consigue su propio repuesto y bueno, después lo reemplazamos. Y en eso pasamos días, a veces semanas para conseguir ciertas cosas. Entras en la dinámica que tienes que repararlo, todo reparado. Porque ya ahora no hay nada de repuesto. Y entonces ocurre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!